¡Eso! ¡Y con ánimas de limón! ¡No llamo el amor! ¡Ya seguimos! ¡Aquí está la cintura! ¡Eso, joven! ¡Y donde están las chicas! ¡Oye, las arreglas de la mano! ¡Eso! ¡Los dedos arriba en la mano! 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 ¡Y con alegría, señores! ¡Oye, las arreglas de la mano! ¡Y con trato, señor! ¡Los dedos arriba en la mano! ¡Sale, los traigo amor! ¡Eso, joven! ¡Eso, joven! ¡Seguro, joven! ¡Eso, joven! ¡Cuéntate, te das cuenta! ¡Ahora comprenderás! ¡Tú, joven! ¡Tú, joven! ¡Los dedos arriba en la mano! 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 Cuando te das cuenta, ahora comprenderás tu verdadero amor, tu verdadero amor. otro amor hola y no dicen la gente que esa manito arriba esa ¡Suscríbete al canal! 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 Alcena, alcalá, 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 alcalá. Viento, que bonito. Me soñarás, de ti te encontrarás, y llorarás, así como lloré. No te escribirás, no te descontré, me llamarás, no te compensaré. Yo sé que me vas a llamar Te vas a escribir Pero será muy tarde Si o no Si o no, yo voy Si o no, Frank ¿Adrien? Si o no Ya ¡Eli! Ya nos ponderás a ese amor que te ha traicionado ¿Dónde ya nos entregas una bulla? Soy contero Amor un reguero Soy contero Amor un reguero Y yo no quiero agua Yo quiero cerveza Y yo no quiero agua Yo quiero cerveza Y yo no quiero agua Yo quiero cerveza Y si te da yo Que te vaya, que te vaya ¿A dónde? Que se vaya a dormir Las mamas asucumbidas a ochenta punta ¿O nos quedamos aquí? ¿Qué dice mi público? ¿Quedamos aquí bailando? Ok Nadie se va sin los migrantes amazónicos ¿Vale? Soy el Sarayetro Y que viva Panamayaku El color 2.0 2.0 ¿Vale? ¿Qué dice mi público? ¡Migrante, migrante, mamá! ¡Sónimo! ¡Basta, hasta! ¡Tanto, zorro! ¡Gumilidad y destino! ¿Y dónde están los seguidores de Migrantes? ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Ey! ¡Ey! ¡Arriba la mano! ¡Ey! ¡Ey! ¡Sube la mano! ¡Ey! ¡Ey! ¡Estábamos salgando! ¡Ey! 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 ¡Gumilidad y destino! ¡China para buena! ¡Zumata! ¡Zumata! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Y mi niño querido aniversario! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!